Tras su nombramiento, ¿cómo han sido estos primeros meses en materia de turismo? Bueno, hemos empezado a trabajar con nuestra filosofía, nuestra propia forma de trabajar, que es en trabajar en el turismo a nivel sectorial. Es decir, cualquier sector atrae turismo. Y eso es lo que tenemos aquí. Los proyectos que hemos traído aquí ya los hemos ido trabajando estos siete meses. En primer lugar, por supuesto, poner en valor y seguir poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra cultura. Pero aparte de eso, pues aprovechar cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad es que la feria de Jaén en octubre, que no solamente sea una feria de ocio, sino también una feria cultural, de forma que atraiga más al turista. La Navidad, por supuesto, hemos tenido la capacidad hotelera prácticamente una cobertura del 100%. Y luego, pues, la San Antón. La San Antón ha sido un gran ejemplo. Tenemos una carrera internacional, ahora mismo de las mejores del mundo, de 10K. Y lo que hemos hecho es ampliar la base de eventos durante varios días, con una finalización con las Lumbres, que son el mismo día, las Lumbres de San Antón, de forma que pueda disfrutarla todo el turista y el acompañante que viene a correr, que al final se convierta eso, en un turista de las Lumbres y de Jaén. Ya con San Antón has comentado la primera pesquisa de trabajo en 2024. ¿Qué tienes preparado a lo largo del año? ¿Por qué no esperas en ahí? Bueno, son los proyectos que vamos a ir demembrando estos días aquí, ¿no? Los distintos proyectos. Tenemos muchos proyectos. Uno que es fundamental es la cultura, como digo. El primero, y como no puede ser de otra manera, poner en valor el patrimonio, ¿no? Esa catedral que tiene que ser, finalmente, patrimonio de la humanidad y que vamos a seguir luchando y trabajando, porque así sea. Pero luego, aparte del patrimonio, pues, vamos a poner en valor, como digo, la cultura, ¿no? Tenemos un barrio de la judería, que hay que seguir trabajando también para ensalzarla, y luego un barrio de las letras. Tenemos un barrio en Jaén, aparte de los autores que han venido, como Federico García Lorca, como Dumas, Alejandro Dumas, hasta nuestra tierra, Benito Pregadó, pero luego tenemos escritores de primer nivel, como puede ser Emilio Lara o Jorge Lava Galán. Y todo eso, pues, lo que queremos hacer es un recorrido por el barrio, donde, además, distintas novelas, como es el caso de En busca del unicornio, pues, tiene su espacio en distintas calles, ¿no? Pero, aparte de eso, vamos a trabajar otros proyectos, como es la gastronomía. Tenemos cuatro estrellas Michelin en un solo barrio, en el barrio de San Ildefonso, que, además, es un barrio espectacular y maravilloso. Por lo tanto, tenemos que conseguir que no solamente el que venga a disfrutar de esa experiencia única y maravillosa, como es el comer en una estrellas Michelin, sino que venir a una estrellas Michelin y luego se convierta en un paseo por el barrio de San Ildefonso, como digo, por su distinto patrimonio, sino que acabe, ¿por qué no?, en las tascas del casco histórico, disfrutando también del aperitivo y de las tascas por la noche, ¿no? Vale, y ya para concluir, si algún turista pasa por aquí, tiene dudas de dónde ir, ¿cómo le convencería a Chú para que fuera a Jaén? Pues le diría que no venga un día porque se le va a quedar chico. Tendría que venir varios días. Lo mejor que tiene es que hable con un jienense, porque el jienense es el mayor valor turístico que tenemos, ¿no? Esa simpatía, esa generosidad y esa solidaridad que tiene, es el mejor embajador y el mejor guía. Y a partir de ahí, todo el patrimonio que tenemos. Ya digo, si te gusta la cultura, si te gusta el deporte, tanto la propia carrera como distintos eventos que tenemos a lo largo del año. Ahora también la naturaleza que tenemos en toda la periferia, donde puedes hacer alpinismo, donde puedes hacer senderismo, donde puedes hacer cycling. Por lo tanto, Jaén tiene todo lo que una persona puede querer para un fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!